¡Suscríbete al canal! Hoy os voy a enseñar cómo preparar un disfraz de mexicana, la mexicana típica de antes, porque en otro vídeo quizá grabé un traje de mexicana más moderno, pero este es el típico. Tengo la falda y la camiseta, no sé si la veis, la tengo ya puesta, pero aún me faltan algunas cosas por ponerme. Así que si os gusta este disfraz y queréis disfrazaros de esto en carnaval, pues quedaros sobre el vídeo. Como siempre digo, vuestra crema hidratante media hora antes de maquillaros, porque voy a aplicar un maquillaje muy compacto y hay que proteger la cara. Y después retirarnos el pelo para no manchárnoslo. Vale. Vamos a coger un maquillaje que esté por encima de nuestro tono, por ejemplo un tono más arriba o dos tonos más, que sea más oscuro que nuestra piel. Porque los mexicanos, bueno, ahora no, pero antes, ahora es que hay muchas mezclas de razas, pero antes eran todos muy morenos, pues entonces vamos a intentar oscurecernos un poco la cara. Una vez nos hayamos echado el maquillaje para oscurecer un poco la cara, también vamos a aplicar unos polvos que tengamos también un poco más oscuros. Bueno, ahora vamos a pasar a la raya de los ojos. Os aviso de que este maquillaje es un poco más cargado. No es lo mismo que el disfraz que hice de la casa de la pradera que apenas vas maquillado. Este disfraz requiere más pintura. Bueno, pues fijaros bien cómo aplico el lápiz de ojo. Música Pues me la he pronunciado bien, me he alargado un poco el rabo. Y ahora vamos a pasar a las sombras. Vamos a hacer unas mezclas de colores. Y la primera va a ser con verde, un verde oscuro. Lo voy a enseñar ahora mismo. Va a ser ese. Y ahora fijáis dónde me lo voy a aplicar y cómo. Música Bueno, ya está la sombra verde echada. Ahora vamos a coger un azul eléctrico, si puede ser. Igual que este color. Si no tenéis, pues cogeis cualquier color azul, pero que sea oscuro. Música Y ahora el último color que vamos a aplicar para la sombra va a ser un tono un poco rojo. Os lo voy a enseñar. Es entregranate y rojo. Y lo vamos a aplicar justo aquí. Vamos al coloriente. Yo voy a aplicar un color rojo. Por último los labios. Lo vamos a perfilar primero de rojo. Y después nos vamos a echar un pintalabio rojo. Música Deciros que el pintalabio al final de vez de rojo ha sido más bien color vino. Porque creo que queda mejor con este. Llega el momento del pelo. Hay muchas maneras de ponernos el pelo, pero lo típico son dos trenzas. Bueno, tenemos dos opciones. Si tenéis el pelo como yo en melena, pues bien, podéis haceros perfectamente dos coletas aquí a los lados. O unas trenzas salen más pequeñitas. O poneros unas extensiones a los lados para que estén las trenzas más largas. Yo voy a hacer eso. Pues nada, si os vais a poner extensiones, cogerlas solo de estas que son para los lados. No de estas que hay enteras. Si las tenéis enteras, pues mejor. Si no, pues las compráis de estas que os salen más baratas. En cualquier tienda de chino las podéis encontrar muy baratas. Las vamos a pillar más o menos ahí. Y aquí, más o menos un poco por encima de las patillas. La raya no la podemos hacer en el medio, en zigzag, o como a cada uno le guste más. Yo la voy a dejar así, que la tengo un poco en zigzag. Y ahora lo que vamos a hacer es que sea largo. Y fijaros bien en lo que voy a hacer. Voy a ponerlo a la misma altura. Lo voy a abrir y lo pongo así. Y le voy a dar una vuelta para pillarlo bien y que no se escape. Ya tenemos el lazo aquí pillado. Y ahora cogemos y hacemos una trenza. Dividimos en tres partes y un trozo de lazo se queda en este lado y el otro en el otro. Y empezamos a hacer la trenza con los lazos. A mí es un problema hacérmela perfecta porque tengo el pelo muy desmontado. Entonces los pelos se me escapan. Una vez que hemos terminado, lo atamos. Y aparte le ponemos otro. Si no ha sobrado del otro, pues lo hacemos con el mismo. Si no, con otro cogemos y atamos aquí y hacemos un lazo. Que se queda así. Bueno, y lo mismo vamos a hacer con el otro lado. Hasta las trenzas hechas, llega el momento gorro. Yo me compré este gorro. Porque era el único sitio donde lo encontré porque no quería un gorro de estos muy grande. Y cuando lo vi, dije... Pues nada. El gorro, lo normal es ponerlo. Pero yo sé que a lo largo del día o a lo largo de la noche terminas un poco harta del gorro. Entonces yo he visto que algunas lo llevan también colgado aquí atrás. Nos sacamos las trenzas y nos lo dejamos aquí detrás colgado. Que también se queda muy bien. Pues nada. Ya sabéis. O en la cabeza o en la espalda. Hasta aquí con el maquillaje y con el peinado. Bueno, ahora os voy a mostrar lo que me he puesto de ropa. Por si tenéis algo en vuestra casa que os pueda servir y no os tenéis que comprar nada. Bueno, pues como veis me voy a retirar para que veáis lo que llevo puesto. Yo he cogido una farda negra que tenía larga. Como veis. Que es de pana. Y de camiseta pues esta que tenía, que tiene unas flores, tiene las mangas así anchas que se quedan por los hombros. Y la verdad pues que es muy original para este bifra. Si tenéis algo que pueda ser medio parecido, pues genial. Si no, pues podéis buscar en cualquier tienda algo similar y también valdría. Bueno, pues nada. Voy a dar la vuelta para que lo veáis completo. Poner gorro por detrás también como se queda. Gracias. 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 Gracias.